La selva firmaste tu sentencia al robarme a mi arqueólogo La selva firmaste tu sentencia al robarme a mi arqueólogo Muchas gracias por sus atenciones Encantada, profesor A sus pies Gracias por todo Señor del Valle Igualmente Hasta luego, señora, felicidades Gracias Hasta luego, profesor Hasta mañana, Aurora Gracias por todo Felicidades Adiós, Susana Bueno, yo también me despido Hasta luego, Susana ¿Ya te vas, hijo? Sí, mamá Acompañaré a Susana hasta su casa y después me voy a mi departamento, tengo mucho trabajo Bueno ¿Quieren que venga por ustedes mañana? No, no es necesario, Andrés Nos vamos todos con Claudia Bueno Hasta mañana, entonces Va, hijo Que descanses, hijo Nos acompañamos No, 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 no te molestes Hasta luego, y gracias Hasta luego Adiós Adiós Ah, qué día tan agradable pasamos ¿Qué nos puede hacer más felices que estar con los hijos y verlos dichosos? Adiós El maldito arqueólogo Tranquila, mi amor. La casa está vigilada. Pues sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Susana, le llamó el doctor Gutiérrez. ¿No te dijo que quería? No. Solamente preguntó por ustedes y me pidió que le avisara. Gracias, Carlota. Bueno, con permiso. Adiós. Andrés, ¿por qué te molestas? No, no estoy molesto, Susana. Me da mucho gusto que ese imbécil esté llamando a mi novia. Andrés, seguramente llamó para preguntar por mi mamá. Bueno, pues se le olvidó preguntárselo a Carlota. Mi amor, por favor, no tienes por qué estar celoso de Federico. Ya lo hablamos, Andrés. Yo te quiero mucho. Mucho. Y nunca te voy a dejar por nadie. Está bien, Susana. Discúlpame. Yo también te quiero mucho, mi amor. Pero me desespera que ese tipo, sabiendo que eres mi novia, siga llamando. Andrés, el único hombre de mi vida eres tú. No, 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 no. ¿Tú? Estas son algunas escenas del capítulo de mañana. Mi hijo. No puedo llamarle hijo a un ser sin entrañas que es capaz de... ...intentar matar a su propia madre, por favor. No puedo. Preferiría haberlo muerto. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? ¿Usted? 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 No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ya no puedo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Tú? ¿Te sorprende verme? ¿Cómo me encontraste? ¡Por tu perfume! No lo puedo olvidar ¿Y cómo lograste escapar? Para mí no hay imposibles Pero la policía te busca ¿Y eso te preocupa mucho? No Lo que me preocupa es que me hayas encontrado porque entonces cualquiera puede dar conmigo Así que tú también estás huyendo de alguien Eso es cosa mía Bueno ¿Y qué planes tienes? ¿Los mismos? Nos vamos de México juntos con lo que tenemos una cuenta pendiente y la vamos a ajustar Reina Es una familia encantadora Ay, sí, abuelita Estoy muy contenta Hablaré con papá para contarle lo de mi compromiso Sí, linda No me gustaría que estuviera con nosotros Sí Me extraño mucho Ojalá ya esté Ojalá A ver ¿Papá? Papi, ¿cómo estás? Yo extrañándote Sí Mi mamá está mejorando Ha cambiado mucho, papi Ha sufrido mucho Papá Quiero darte una noticia Sí Voy a casarme con Andrés el arqueólogo Sí Solo esperamos la sentencia de divorcio Pero mañana formalizaremos nuestro compromiso Claro Van a venir sus papás Papi ¿Cuándo te voy a ver? Está bien Te quiero mucho, papá Adiós ¿Fue identificado con Manuel García? Sí, comandante Y el examen preliminar del oxizo reveló que fue muerto por impacto de bala ¿Se encontró el arma? Aún no, mi comandante pero se continúa buscando lo mismo que al prófugo y casi se puede asegurar que él es el homicida ¿Se le ofrece algo, señor? No, no, Carmina No, esperaría la señora ¿Tú sabes a dónde fue? Me dijo que iba a la iglesia La señora está muy triste Sí, Carmina A ti no te podemos ocultar nuestro dolor Tienes ya mucho tiempo de convivir con nosotros Conociste a nuestra hija Señor Yo quiero decirle que vi en el periódico lo de el licenciado su hijo Escapó de la policía Carmina, por favor te lo suplico Que Guadalupe no se entere No creo que pueda resistirlo Es uno de los periódicos y si en algún momento llega a venir Andrés o no sucede algo avisa a la policía Pero el señor es su hijo Mi hijo No puedo llamarle hijo No seas mentrañas que es capaz de intentar matar a su propia madre por favor No puede Preferiría haberlo muerto o morirme yo Es un asesino, Carmina Es un asesino No puedo llamarlo hijo Ya voy Vaya que modos ¿No te parece? Pues claro que no Esta es mi casa Y ya te dije que no quiero verte aquí No te preocupes Ya falta poco Estoy seguro que muy pronto sabré de mañana Bueno ¿Eres tú? ¿Por? ¿Qué hubo, Manu? ¿Dónde te has metido? Hace poco que llegué a la ciudad Te necesito Pues tú dime ¿Para qué soy bueno? Tú nomás ordenas Soy materia dispuesta ¿Eh? Mañana te espero Consigo un carro Anota la dirección ¡Qué gusto, doctora! ¿Cómo ha estado? Muy bien, Susana Gracias Esperando no haya olvidado nuestro simposium Nos interesa mucho su presencia No lo he olvidado, doctora Lo que pasa es que ahora no puedo alejarme de aquí ¿Algún problema? No No, doctora Al contrario Mire, lo voy a pensar y prometo avisar de inmediato Está bien, Susana Espero su llamada Adiós y gracias por llamar La punta pero en forma de pico para que no se maltrate ¿Sí, bien? Sí, señora A ver Voy a ver las luces A ver ¡Ay, doctor! ¿Cómo está, Constanza? ¿Qué tal? Muy bien Qué gusto verlo Igualmente Para el hospital y quise pasar a ver cómo está la señora Aida Oh, Aida Bastante bien Aún está en su recámara ¿Y Susana? Bueno Ay, mire Ahí viene Ay, Carlos Buenos días, Federico ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Buenos días Pasé a ver cómo está tu mamá y a ver si no se te ofrecía algo Te lo agradezco, Federico Por cierto Llamé a la doctora Valladares pero no pude darle ninguna respuesta ¿No vas a Guatalo? No es eso, Federico Solo que tengo que comentarlo con Andrés Esta noche con sus padres a formalizar nuestro compromiso Lo siento mucho, Susana Por un momento olvidé a más a otro Suena Últo de la IFőN Por un momento No le2019 o la de la IFőN por un momento de la IFőN نا Ya te expliqué anoche que los contratos de la guiaria están en un lugar seguro No te preocupes Ten mucho cuidado con lo que hagas Ya sabes, conmigo no se juega Tampoco conmigo Ahora, voy a enseñarte algo que va a poner muy contento ¿Qué tal? Así que el arqueólogo no pierde el tiempo, ¿verdad? ¿Tú también jugabas cartas? No digas que estás celoso Con estas fotos voy a acabar con Susana y con el arqueólogo ¿Qué vas a decir que tú también quieres, verdad? No se me hace nada mal a tu idea Parece que has aprendido de mí A ver, no es más ligeros el camino Antes de irnos, vamos a terminar Tú con el arqueólogo Yo con Susana Ya veremos si dices la verdad Confiar en ustedes Sí, muchachos El análisis que hicieron de la zona es perfecto, ¿eh? Gracias, profesor Pero ya no surge que regrese aquí con nosotros a Cholula Usted conoce mejor que nadie de su proyecto Y pues, mire, la verdad es que ya extrañamos los postres de su esposa ¡Qué gorrones! Yo creo que muy pronto volveremos, ¿eh? Extraño mucho mi casita, fíjate Y como ya la vida va mejorando, pues nada nos detendrá ¿Qué? ¿Y tú, Andrés? ¿Vas a dirigir definitivamente los trabajos de los ciudadanos? Así es, Paco Sobre todo ahora que pronto me casaré con Susana Precisamente tengo que regresar temprano Porque voy con mis padres a su casa para aprovechar nuestro matrimonio Bien Felicidades Era justo, ¿eh? Felicidades a muchos de Susana de la parte Claro, gracias Pues vamos, profesor Vámonos, vámonos Yo soy muy nerviosa Mira nada más Para quien se hagan Ahora Me da mucho gusto que hayas venido ¿Eso quiere decir que estás mejor? Siéntate No, no lo creas Todavía tengo algunos dolores de cabeza Pero quiero continuar con el vestido de novia para mí Me parece muy bien Aquí están los modelos que diseñaste el otro día Voy a darle la sorpresa Esta noche irán los padres de Andrés a formalizar su compromiso Y yo quiero que tú también me acompañes, ¿eh? Justo, por supuesto que iré Oye, Aida ¿Y Rolando? ¿Sabes algo de él? Creo que conozco viajando Susana ya le avisó de su compromiso ¿Todavía sientes algo por él? Rolando me quiso mucho, Cristina Lo demostró siempre Pero es que yo necesitaba ese amor apasionado con el que todos soñamos Tal vez porque me casé muy joven Rolando tenía que alejarse y hacerse la idea de vivir sin ti Si, si vieras como me hubiera gustado haberme enamorado de él Mi vida habría sido tan diferente Y es que él no merecía que lo tratara como lo hice Ahora debes pensar en tu hija, tu madre ¿Y en ti? ¿Y en ti? ¿Y en ti? Sí Ya, ya me equivoqué, tenía que cambiar. ¿Adelante? Señora Susana, en la biblioteca está una mujer que pregunta por usted. Dice que es arte del señor Andrés del Valle.